Es coltada por Viridiana Flores, por Paola Martínez y Laura Belín Rodríguez, además de las capitanas de los equipos. Vamos a ver. Bueno chicos, ¿quién nos va a deleitar con este primer tiempo? Yo me arranco, yo me arranco. Adelante señor Arantz. Muchas gracias Geo, saludos a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión. Estamos en La Noria, Cruz Azul enfrentando a Querétaro, no hay más para la máquina. La pierden, tiene el cuadro de Querétaro, por el centro podían tocar la pelota, Maldonado, el desborde que es magnífico. Allá viene Rodríguez, la lleva hasta el fondo, saca un buen centro, el remate, cántela conmigo. Gol de Querétaro, remate sensacional en una gran jugada de Lisette Rodríguez, que rompió el lado izquierdo, metió un servicio que fue un auténtico regalo para que viniera acompañando a la jugada Maritza Maldonado. Metiera la pierna y esta vez está a la red, 1 a 0, Gallos Blancos Femenil, le está ganando a Cruz Azul. Gol por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Esta puede ser para la máquina, llegó Brenda, levantó vista, busca perfil, el centro que va cerrando, segundo aporte, rebate, buena parada, todavía la pelota quedó libre, pedía en mano, ¡es penalti! Creo que no, creo que no, o sí. Que dice que no, que sí, que no, sí, avísame a mí también, avísame a mí, no nada más a ellas, platícamelo. Creo que sí, creo que sí. Es penalti, ya señaló el manchón y le está explicando a los últimos, sí, porque la vi. Ahí está el penal, penalti para la máquina. Qué centro, el remate, sí, extiende los brazos Fátima Cortés, aquí lo vemos, es clarísimo el penal. En el fondo está Arana, el silbatazo, es Arana, es Curiel, es Arana, ¡gol! 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 ¡Gol de la máquina! Que tienen hambre, que tienen prisa, que tienen un bril al total para poder recuperar desde el partido, ya se empató el juego, uno por uno. Te rectifico, es Alejandra Calderón, en lugar de Fátima Delgado, el segundo cambio, Karim Iturbe, en el sitio, toma el sitio de la jugadora número 10, Lisette Rodríguez. Espérame, Maldonado, el disparo, el travesaño, todavía en el rebote, el tiro, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Querétaro, aparece Brande Viramontes, primer balón que toca en el partido, y lo manda a guardar después de que la pelota se pone terca, se pone viva Viramontes, Querétaro recupera ventaja en el partido. ¡Gol de Querétaro! ¡Qué bombazo, qué manera de pegarle! Y esto es un gol por el empoderamiento, con este gol apoyamos con 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables, gracias a GNP Seguros. Juan Antonio de Alba, Roberto, también dice que qué buenas clases de cultura el día de hoy, Viram Palomares, Jesús Navarro. Viene jugada por derecha, el centro, segundo, poste, Servín, el rebote, adentro el tercero, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Querétaro! Aparece el tercero, y es Fátima, que le pone en un centro precioso, preciso y perfecto, y solo le dice que sí, Querétaro lo está ganando, tres por uno a la máquina. Este es un gol por el empoderamiento, y con este gol apoyamos con 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y TUDN. Tiene otro gol más para Querétaro Femenil. Muy buena la jugada, la manera de tejer esta jugada, la urdimbre fue mal donado que abre para Viramontes. ¡Ah, qué pena, caray! Es una pena lo que estamos viendo. Pero ¿sabes qué, señor Tame? De cualquier manera... ¡Cuidado! 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 ¡Se mete problemas morales, morales! ¡Parece penalti! ¡Es penal! ¡Se metió en problemas morales, desfundado por completo el equipo de la máquina, acaba cometiendo penalti, y además tarjeta amarilla para Carla, no hay duda. Se perfila para enfrentar a Morales, en el disparo va a ser Fátima, es Fátima, es Morales, ¡es Fátima! ¡Gol! 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 ¡Gol de Querétaro! En un abrir y cerrar de ojos, clavaron el cuarto, Querétaro va a ganar el partido, y de forma contundente. Barbosa con el número 17, y tomó el lugar de Fátima Servín. ¡Corta ahí! ¡Corta ahí, hielo! Pelota que pelea Curiel, ¡es penalti! ¡Es penal! ¡Así que no bajan los brazos la máquina! ¡No pesa fuera del área! ¡Sí, sí, es penal! ¡Parece ser que sí, pero está muy clara, eh! ¡Está muy clara! En la indicación, Estefanía Pérez Borja. Aquí la repetición, vamos a ver, ahí está dentro del área, es dentro del área, no hay duda. Sí, esa de hecho. No hay duda. La pierna de quien comete la falta. El silbatazo. Tiene Curiel. La finta, el disparo. Gol. Gol de la máquina. Cayó el segundo. 4 a 2 está el marcador. Tienen cinco minutos. No quieren dejar que esto se vaya sin que den el último suspiro. El último latido de su corazón. Estamos 4 a 2 al 88. Este es un gol por la nutrición. Un gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años de toda la República Mexicana. Hay que seguir insistiendo y un ejemplo lo acabamos de ver con la autora del cuarto gol del equipo. Gran mensaje, señor Aranzi. Y más para los niños y niñas que nos están escuchando. Y yo ofrezco una disculpa que le llamé Fátima en el penal. Una confusión ahí en las anotaciones. Aquí viene el quinto. Puede ser el quinto. El quinto. El quinto. El quinto. El quinto. Gol. Gol. Gol de Querétaro. Viramontes. Y allá está la sonrisa de Rossi. Los cambios le salieron. Hechos. Oh, la medida. Claro. Felicítenla. Vívanlo. Gócenlo. Porque están cerrando el torneo de una manera mucho más decorosa. Buen gol de Querétaro. Para toda la gente que se comunicó. Creo que ya cumplimos con los alumnos. De BANJé ya señalaste, ¿verdad? Así. Pues la árbitra central dice, vámonos. Termina el partido en La Noria. La máquina se va a quedar sin liguilla. Querétaro va a cerrar mucho más decoroso este torneo. Y por eso el abrazo para Carla Rossi. Que insisto, está dentro de los mejores cinco directores técnicos que tiene la liga. BBVA. MX Femenil. Están exhaustas las jugadoras de las gallos. Hay que reconocerle un gran torneo a la máquina. Pero se quedan de nuevo a tan solo un paso de poder conquistar la liguilla. Un partido de siete goles que cumple mucho más con la esencia que conocíamos del fútbol femenil. ¡Gracias! ¡Gracias!